En realidad, todos quieren hablar de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, un tema muy importante es que todo esto comienza en realidad a finales de la época victoriana, siglo XIX, comienzos del siglo XX. Más o menos en el 2013-2014 irrumpiría la Primera Guerra Mundial, que se extendería hasta 1918. Lamentablemente, de esta Primera Guerra Mundial participaría Adolf Hitler, que luego generaría y procuraría la Segunda Guerra Mundial en 1939. Ahora bien, la verdadera guerra la va a ganar Estados Unidos. ¿Por qué la gana Estados Unidos? No por el tema de la cristiandad, el elemento judeo-cristiano que se ha impuesto en el Medio Oriente, llámese Arabia Saudita, llámese Irán, Afganistán, llámese el mismo Reino de Jordania, llámese además el mismo Israel. Israel es un Estado judío, no necesariamente cristiano, es un Estado judío, que respeta mucho, por supuesto, al universo católico, evangélico y cosas por el estilo. Después está el bloque de la éxito no soviética, son países donde se restringió el acceso a la religión, a la religión monoteísta en este caso, católica, ortodoxa, en este caso los ortodoxos rusos, más que todo teniendo su base fundacional en Ucrania y también están los ortodoxos armenios. Hay que considerarlos también a los ortodoxos armenios. Ahora bien, la guerra la gana Estados Unidos no solamente por el tema de la Segunda Guerra Mundial, no solamente por el tema del conflicto de Corea, finales de la década de los 40 del siglo pasado, comienzos de la década del 50, 1951, 1952, 1953, no solamente por el tema de Vietnam, comienzos de la década del 60 hasta principios de la década del 70 con Nixon, y su declinación de la presidencia, ok, sino que en realidad la guerra, la verdadera guerra, no es una guerra armamentística, no es una guerra que tenga que ver con las bombas nucleares, ok, ni con el acontecimiento de Hiroshima y Nagasaki, ni con lo que vino después con el tema de la Guerra Fría, no tiene nada que ver con ese tema. Sí tiene que ver con la decisión final de Francia de querer tener liderazgo en términos de relaciones internacionales, diplomacia. Sí tiene que ver con la juxtaposición del idioma inglés por encima del idioma francés, ok, pero ¿cuál es la fuente, cuál es el origen de esta sumisión del planeta Tierra a Estados Unidos? La respuesta es muy simple, Hollywood. Hollywood es lo que ha permitido a Estados Unidos tener la victoria final. Estados Unidos lo que ha hecho es imponer su cultura, imponer su cultura sobre el Veda budista, sobre el Corán islámico, sobre la misma Torá, el mismo Talmud, la misma Tanaka, cuya, Hollywood se ha impuesto, y sobre la misma cristiandad. Hollywood finalmente se ha impuesto, y ha declarado su victoria. La cultura la ha impuesto Hollywood, con películas como Citizen Kane, películas como Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, películas como, vamos, Love Story, películas como Satter and I's Fever, películas como que han tenido un impacto The Godfather, el padrino, películas como El Último Tango en París, de hecho, y hay que considerar, Ichi, la guerra de las galaxias, el planeta de los simios, es decir, películas que han conquistado, que han conquistado Titanic, el planeta Tierra. Es así como Estados Unidos gana la guerra, de las guerras, de las guerras, y de las superguerras, y de las guerras de las galaxias. Es por Hollywood que Estados Unidos se impone a nivel mundial, y olvidémonos de Guantánamo, olvidémonos de todos los conflictos que vinieron después, la tormenta del desierto, olvidémonos de del derrumbamiento de las Torres Gemelas en el 2001, olvidémonos del último del último conflicto de Irán, Afganistán, Irak, olvidémonos de todo lo que está, olvidémonos incluso de la toma de Rusia, de la pretensión de tomar Rusia por encima de Ucrania, olvidémonos de este, de este, de este hostigamiento de Hamas al Estado de Israel, olvidémonos de todo eso. Estados Unidos ha ganado la guerra de las grandes guerras a partir de Hollywood, y ahora con el tema del streaming ni hablar, no hay forma de competir con la industria cinematográfica americana, es así como la misma Francia con todo el, ese fragor de odio hacia Estados Unidos, ese rencor hacia Estados Unidos, bajan la cabeza y se humillan ante Hollywood, diciendo, sí señor, cuando se trata de cinematografía, ustedes siempre tienen la última palabra, no hay nada como los Oscars, tú puedes celebrar Cannes, tú puedes celebrar el Berlín, tú puedes celebrar lo que quieras, pero no hay nada como los Oscars, es así como Hollywood, como Estados Unidos a partir de Hollywood generó su más grande arma nuclear, que no tiene nada que ver con una carrera armamentística, ni con una carrera en términos de religiones, ni con el Vaticano, ni con Constantinopla, ni con Arabia Saudita, ni con el Ramadán, ni con el Yom Kippur, ni Hanukkah, ni Furium, nada de eso, ni Rosh Hashanah, nada de eso, la victoria americana es la victoria de Hollywood, por encima de los 8 billones de integrantes de Planeta Tierra, Dios les bendiga, yo soy Miguel desde South Beach, bendiciones.